Candela me quemo ahí Ay Candela, Candela, Candela me quemo ahí Ay Candela, Candela, Candela me quemo ahí Tenerita, dile que busquen los homelos para que vengan a pagar el juego. Ay, Candela, 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 me quemo ahí. Ay, mamá. Ay, Candela, 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 me quemo ahí. Ay, Candela, Candela, me quemo ahí. Ay, Candela, 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 me quemo ahí.